Esperamos y tenemos toda la intención de que en el primer presupuesto extraordinario del 2023 ya podamos establecer la creación de ese cuerpo inmediato, básico, de policías municipales, al menos seis, que establezcan un horario desde la mañana al menos hasta las 11 de la noche, los siete días de la semana y estableciendo un rol con esa cantidad de seis policías. Así lo detalló el alcalde de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya, quien explicó el por qué aún no se cuenta con este cuerpo policial, pese a que existe un acuerdo del Consejo Municipal hace cuatro años. En las últimas sesiones el tema de la inseguridad ha sido constante, debido al incremento de personas en situación de calle y también al aumento de delitos en espacios públicos, sobre todo los parques, entre ellos El Central, en San Isidro de El General. Diversas organizaciones y vecinos han pedido explicaciones sobre la policía municipal. De acuerdo con el jerarca, en el 2017 se tomó un acuerdo para iniciar las gestiones para contar con ese cuerpo policial. Se hizo la compra del equipo, armamento y vehículo. Luego, en el 2018 comenzaron a atender una serie de demandas de funcionarios del Departamento de Parquímetros, alegando que realizaban funciones de seguridad desde hace años, por lo que se congela el proceso de la transformación de los inspectores a policía municipal. En aquel momento la intención, en el cierre de 2017, pues era hacer la conversión de los compañeros inspectores parquímetros en policías municipales. Iniciamos con lo que fue la preparación, los exámenes psicológicos, hubo adquisición de armas, hubo adquisición de un equipo equipado, adecuado, que es una unidad que tiene apariencia ya de unidad de policía. No obstante, en el 2018 se inicia, se entabla una lamentable demanda por parte de los compañeros inspectores, alegando que ellos realizan labores de funciones de seguridad de policía municipal desde el año 2007-2008. Este es un proceso en el cual lo enfrentamos como administración. Se congela el proceso que seguíamos de esa transformación de los compañeros inspectores, que a final de cuentas, de igual manera, en cuanto a sus atestados para convertirlos en policía municipal, no iban a cumplir. Tanto así, Carmen, que hoy por hoy todavía hay dos casos de compañeros que están en sala segunda, también en apelaciones. Los demás compañeros, estamos hablando del cuerpo de ocho compañeros, ya son seis que se descartaron, se archivaron o se llegó a la conciliación, en donde no hubo prueba de que ellos estuviesen realizando labores de policía municipal. A esto se suma la pandemia que limitó el seguir adelante. Ahora se cuenta con una categoría de técnico 1C para esos funcionarios nuevos. Se tratarían de al menos seis policías municipales y la jefatura. Para este proyecto se tendrían que destinar 95 millones de colones por año, los cuales se tendrían que tomar de los recursos propios del ayuntamiento. Y por lo tanto, el proyecto de esa conversión de los compañeros inspectores se congela por motivos. Llega el espacio de pandemia, estamos hablando 2019, 2020. Durante el 2021 iniciamos lo que era la construcción entonces de los nuevos perfiles, que hoy por hoy ya los tenemos en recursos humanos. Inclusive creamos una nueva categoría, que es un técnico 1C, que no lo tenemos, que es de policía municipal, que incorpora el tema de riesgo policial, además de la jefatura, en donde también tiene atestados a nivel de criminología o de licenciatura en la parte jurídica. Y con eso ya estamos creando, proyectando, iniciar con una jefatura de policía municipal, más al menos 6 policías, que para eso ocupamos 95 millones de colones de ingreso. Solo para 6 personas, solo para 6 policías durante el año. Exactamente, ese es el monto, ese es el costo, la inversión anual que tendríamos que hacer para tener una jefatura y 6 policías municipales. No hay una tasa, no hay un ingreso el cual pueda financiar lo que son las policías municipales, es decir, de todo lo que recaudemos y que no tiene fines específicos, como bienes inmuebles o la parte de patentes, o sea, con lo que sufragamos otros gastos normales de remuneraciones, tendríamos que financiar la policía municipal, y que sabemos que por lo tanto es un esfuerzo importante desde el punto de vista económico. Por lo que, si ahora no se presenta algún otro atraso, en el primer presupuesto extraordinario del 2023 estarán incluyendo los fondos para arrancar con la policía municipal.